Chirgoto de López, Martín le pegó a Puebla, Miro. Castillo, chileno, gol. Me pegó a Rangui, gol, chileno, gol, chileno. Me pegó ya, gol, chileno, gol. Gol, gol de Chile, gol. Aquí estamos allá. Gol de Chile, gol. Chile, 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 Chile. Chile es campeón, Chile es campeón. Chile es campeón de los est 중요ados por tarde y después de casi un año, después de 369 días tiene un partido infartante otra vez en la final sin alegar a Argentina de la mesa y poniendo otra lágrima al país trasandido para que nunca más nos digan que nuestro fútbol es San Juan